buenos días estamos aquí en santa clara xiltepec orgullosamente este nativos aquí de este lugar si estamos este promocionando la tercera feria agroartesanal de la pita hay el choconostle para el día 16 y 17 de julio de este año y me presento mi nombre es rosabro gonzález ramírez soy el presidente de la unión de productores oasis de la mixteca y aquí de santa clara xiltepec nos dedicamos a la producción primaria de fruta en fresco y estamos aquí presentes buenos días a todos los que nos ven nos escuchan por ahí este igual me presento soy el presidente municipal de esta comunidad santa clara xiltepec del cual estamos ya organizando junto con el comité estoy apoyando fuerte a esta organizar esta feria tercera feria agroartesanal porque sé que es una fruta que necesitan conocerla todos porque porque esta fruta contiene pues varios nutrientes e incluso antioxidantes que son muy buenos para nuestro organismo por eso es importante darlo a conocer para que pues cuanto más la gente de nuestro país que bueno que la conocieran a lo largo de nuestro país para que la consuman y bueno pues como presidente municipal este pues ahora sí que les invitamos a la feria 16 17 de julio los esperamos con los brazos abiertos buenos días amigos de toda la región y del mundo entero mi nombre es normal arios cortés soy cronista de la comunidad de santa clara huitziltepec promotora de cultura y este apoyo totalmente y 100% esta feria de la pitajaya y del choconozcle pues es una fruta que nos da aparte de todos los beneficios identidad a nuestra comunidad buenos días buenos días mi nombre es lucino lirios soy del grupo de oasis de la mixteca igualmente estamos promocionando esta feria que viene 16 17 invitamos a todo el mundo que se den la vuelta aquí para probar la la fruta de la pitajaya y el choconozcle gracias buenos días soy rosalia garcía cortés y soy de aquí de santa clara y les soy miembro del grupo de este del oasis de la mixteca y les invito a todas las personas y a todo lo público en general que vengan a participar en estos eventos gracias buenos días mi nombre es germán díaz morales soy agricultor oeste campesino aquí de las pitajayas y los invitamos a que vengan todos a el 16 y 17 de julio va a estar buenísimo varios eventos culturales este y muchas cosas de procesos de las pitajayas choconozcle gracias buenos días mi nombre es monserrat larios martínez igual soy originaria de aquí de santa clara huitziltepec y bueno también les hago la cordial invitación para que pasen a probar todos los productos que se hacen aquí en santa clara y que obviamente pues formen parte de este gran de este gran evento más que nada y pues que prueben la las delicias que produce nuestra tierra buenos días mi nombre es yesenia flores somos productores de pitajaya y los invitamos para que este 16 y 17 de julio pues nos acompañen este va a haber un evento muy bonito porque va a haber gastronomía va a haber este música va a haber eventos culturales entonces los esperamos el 16 y el 17 de julio buenos días este mi nombre es irma barrientos adán este y soy este formo parte del grupo basis de la mixteca y los invitamos a participar a la feria que se va a llevar a cabo el 16 y 17 de julio y aquí los esperamos y a todos los que nos están viendo ojalá y puedan asistir o mandar a sus familiares a probar de lo de las delicias que preparamos licor mermelada y muchas cosas que les vamos a presentar este día gracias hola buenos días mi nombre es víctor manuel flores ramírez soy chef del grupo mogu nosotros estamos encargado a la transformación de las frutas que producen aquí santa clara como es la pitaya pitajaya y xoconozcle y pues nosotros estaremos dentro como expositores con un están participando mostrando nuestros productos que elaboramos como es licor mermelada yogur tartas entre otras cosas así mismo habrá más compañeros expositores que presentarán también sus variedades en licores y demás productos que se realizan aquí en santa clara como en la región los invitamos los esperamos para que asistan este 16 y 17 de julio aquí a santa clara huixiltepec muchas gracias qué tal buenas tardes mi nombre es fernanda barrientos y pues como acaban de mencionar los compañeros pues que asistan este 16 y 17 de julio a la feria agroartesanal de pitajaya y xoconozcle y pues todos son bienvenidos gracias muy buenas tardes pues nos encontramos hoy aquí en santa clara huixiltepec al fondo de este escenario pues tenemos este gran mural en conmemoración de la pitaya que es lo que se produce aquí en santa clara y bueno eh saludar a todos los presentes gracias por por sus eh por la invitación que nos hacen y preguntarles que aparte de toda la artesanía que van a tener sobre la pitaya y la pitajaya que otros eventos va van a tener si nos pueden compartir para que la gente pues también se emocione con los eventos artísticos que tendrán bueno claro que sí eh en primer lugar pues tenemos este a grupos eh culturales de aquí de la comunidad tanto de música eh como de danza eh lo importante de esto es que todos nos estamos motivando eh cabe mencionar que estos grupos que participan no cobran ningún solo peso o sea en es en apoyo a este evento entre ellos están estas chicas de las eh que tocan este eh su grupo es reinas de del sur que este pues ellas este van a participar eh van a participar también tenemos este eh entre otros la banda sinfónica de eh de la comunidad de Tepeji de Rodríguez este juvenil mixteca que se llama eh bueno aquí le voy a checar al al programa eh tenemos a eh tenemos a otra chica eh cantante de solista como es la señora Zayda García eh tenemos también la participación de instituciones eh educativas como lo es la universidad este eh tecnológica de Tepeji que también va a estar aparte de 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 proporcionar eh sus grupos culturales de danza y de música también van a a a exponer este este también van a a exponer este 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 de sus fertilizantes producto de sus estudios que han realizado tenemos la participación de nuestra Junta Auxiliar con una este grupo dancístico eh también eh así como eh aquí tenemos dos grupos dancísticos como es este el grupo Espinas Negras y Paquilistli que son los grupos que van a participar eso pues en cuanto a artístico, en lo que es el foro artístico también pues tenemos rondallas mariachis, que aquí es una tierra donde hay muchos mariachis, tenemos la presentación del mariachi oro y plata también como el mariachi de chicas también, que es mariachi la reina de México y pues eso es lo que tenemos, de hecho procuramos que todo lo que se exhiba sea de aquí de la localidad, del municipio y de la región y pues esperemos que les guste lo que estamos preparando porque si les estamos echando ganas todos en cuanto a lo que es el foro artístico y pues yo creo que todavía vamos a echarle más ganas para que por ahí haya algún grupo también para sorpresa, verdad, para que bailemos Muy bien, ¿quién nos podría enfatizar más en cuanto a los diferentes productos que salen de la pitaya la pitaya y el choconostle? enfatizar un poco más sobre el tema Pues sobre la, este, las variedades de la fruta pues, este, oasis de la mixteca y los compañeros, este, agricultores aquí de Santa Clara, Husiltepec pues nos hemos, este, pues tomado la necesidad de buscar más variedades, ¿no? Aparte de las endémicas que existen aquí en la región, que es, este, la, la, de la, de la, la, la American Beauty Por ejemplo Esta es la American Beauty Esta es la Ocampones La Undatus La Golden Que es la amarilla La Esmeralda Se llama Verde Esmeralda Esta es una pitahaya Que su cáscara Nunca pierde el color Al limonado Verde Ni en su etapa de madurez Y tenemos varias variedades Hemos estado Nosotros Solicitando Variedades en otras regiones Del país Y hemos venido creciendo como agricultores Aparte de que se hace Un manejo De producción Orgánico Al 100% Y nuestra fruta actualmente Se ha estado exportando A la Unión Americana Este en un En un este 40-50% Y lo demás es Este Distribuido aquí en la región Y Centrales de Abastos del país Sobre El licor Que nos pueden mencionar Pues el licor Tenemos aquí Al experto Que es encargado Del grupo Mogu Y es la que les va Proporcionar Toda esa formación Sí Sí Claro Bueno Nosotros El grupo Tenemos Tres variedades De licor Uno Que es de Pitahaya Y tenemos dos De pitaya El primero Es este Que Es un licor A base de Fermentación Igual es Por medio De la Pitaya Este es un Un licor Que podríamos decir Es Dulce Y a la vez Espumoso Esta variedad De licor Es igual De pitaya Solo que este Se lleva a base Del macerado Que se deja A nosotros Para poder sacar Al consumo Del público O de los clientes Lo dejamos Alrededor de unos Dos años Para poderlo ya Este Sacar Al consumo Del público Aquí tenemos El otro Que es A base De pitaya Y es La misma La misma Fórmula Que aquel Que se lleva a cabo Por el fermentado Sí Entonces Lo que nosotros Hacemos es Son estos tres Tipos De 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 licor Así mismo Como la Mermelada Bueno En este caso Les estamos presentando Mermelada De pitaya Y ya Con 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 el Con Con esta base De la mermelada De pitaya Nosotros Hacemos Otros dos Productos más Como lo es La La tarta Que va relleno De De mermelada Con fruta Y También Hacemos yogur También De pitaya Y en este Y en este caso Ahorita Todavía no Tenemos Embasada La mermelada De pitaya Por eso No se les está Mostrando Pero también Hacemos la mermelada Y también Se transforma En lo que son Las otras dos Presentaciones Que les comento Que es la tarta Y el yogur Gracias Y bueno pues Al presidente Municipal También Preguntarle Pues cuáles Son las facilidades Que se les va a dar A esta Este equipo Que está haciendo Esta feria Agroartesanal Bueno pues Yo creo que Pues aquí Junto con el Comité O más bien Agricultores O productores Este Ya hemos estado Organizándonos Este bueno A mí lo que me piden Es algo En efectivo Porque ellos Son los que llevan La El Pues sí El Pues el El proceso Pues de esta fiesta ¿No? De este evento Este Pero sí Estoy Atento A lo que ellos Necesiten Yo les digo Pues si necesitan Algo más Que yo pueda estar Estamos con todo Porque sabemos Que este evento Es la que nos identifica Y pues qué bueno Que ya se está exportando Igual Contribuimos A la Pues a la economía Del país Este Llegan dólares Por medio De nuestros frutos Igual como agricultor Igual que ellos Más bien productor Estoy Apoyando También Exactamente Por eso es que Doblemente Contento Porque esto Salga Salga bien Perfecto ¿Cuántos Visitantes Aproximadamente Esperan Para esta feria? Bueno Tú tienes el dato ¿No? Tú tienes No pues Esperamos que Pues este Los que puedan venir Y están Las puertas abiertas Pues esperamos que Lleguen más que La última vez Que se hizo ¿No? Que fueron alrededor De tres mil visitantes Esperemos que Ahora rebasemos ¿No? Este Y esperamos a todos ¿No? Es abierto para todos Pero si Este Que cumplan Con los requisitos Este Traer cubrebocas Y que traigan Sus sanitizantes Aquí vamos a Provenciones también Pero Que De preferencia También traigan Su gel antibacterial Para que Se estén Este Desinfectando las manos Y Y todo Todo salga bien Vaya No vayamos a tener Algún Algún problema Con los brotes Y este Queríamos evitar Todo eso ¿No? Y este Y la verdad Me siento Muy contento De que De que En este momento Y en la actualidad Este Nuestro presidente Municipal Pues sea uno De los compañeros Agricultores ¿No? Porque de hecho Él y Todos nosotros Iniciamos juntos Este proyecto De la Feria Agroartesanal ¿Sí? Junto con los demás Productores Que ahorita no están Este Presentes Por cuestiones De trabajo Con este El compañero Benigno Que está ahorita Este En México Él también Este Es parte del equipo De De La feria Si Nada más Que él Por su Este Profesión Y su trabajo Está en México Pero este El día de la feria Va a estar acá presente A los otros compañeros Que no pudieron asistir Como Los de la empresa De Pitagüí Este A los demás A los de Este Gamar Son varios Este Compañeros Y varias empresas Aquí de La comunidad Que están Este Participando Para que todo Este proyecto Se lleve a cabo ¿Sí? Y pues De la mano Agricultores Con Ayuntamiento ¿Sí? Estamos avanzando ¿O no Pes? Claro que sí Ya lo dijo aquí Este Rosauro El presidente De este De esta organización Estamos apoyando Con todo Este Esperamos Que este Esta feria Nos salga mejor Que la última Porque Porque Por la pandemia ¿Qué es lo nuevo Que van a presentar Hoy Que en la feria pasada No hicieron Pero que hoy Se innovaron ¿Cuál Es lo nuevo? Pues Le estamos dando Un poquito más De Publicidad Y todo Más Con más fuerza Con más este Con más entusiasmo Y pues Va a haber más eventos Va a haber este Eventos culturales Va a este Eventos deportivos Sí Va a haber muchas cosas Va a haber este Rodada de motocicletas Este Muchos eventos Va a haber mariachis Grupos norteños Por ahí tenemos Por ahí tenemos La reina De la cordeón ¿No? Que Este No se quiso Acercar para acá ¿No? Este Le invitamos a participar Sí Este Va a ser bueno El evento La verdad Este Estamos muy emocionados Porque Queremos Que nuestro pueblo Crezca Se desarrolle Económicamente Y socialmente ¿No? Quiero que le mandes Un mensaje A todo mi público A toda la región De Cañada Morelos Cerdán Quecholac Huiz Colotla Tlacotepec Palmar de Bravo Pues que se vengan A conocer Este lugar Tan hermoso Que no está tan lejos Y que bueno Que pueden disfrutar De la gran variedad De productos Que tienen ustedes Y el ánimo De la feria ¿No? Pues sí Les invitamos A todas Las comunidades Regionales A todos Los seguidores De De nuestra amiga Rosy Barrientos Desde hace algunos años Y también A los seguidores De Este El amigo Del sonido Andariego De allá Este Que nos Que radican Estados Unidos Las Vegas Nevada Y pues Un paisano Aquí cercano De San Lorenzo Metepec Pues les invitamos A todos Que acudan Se asegura Que se la van a pasar Bien padre Y Se van a ir Satisfechos Con las degustaciones Que va a haber Porque va a haber Degustaciones De nieve De pitajaya Este Mojitos Mojitos Helado Este Va a haber Muchas degustaciones Aguas frescas Y de todo ¿No? Va a ser degustaciones Gratuitas Y va a haber Pulque Curados de pulque De pitajaya Salsa de chicatana Eso Va a haber Salsas de chicatana Los salsas de beni Este Y todos Este Los participantes Los compañeros Va a haber Este Exhibición De De miel Miel de abeja ¿No? También igual Este Si va a haber Miel de abeja Va a haber Exhibición De los Este Los este Ganaderos De Santana Acuapan Que van a participar Con los quesos Va a haber Muchas cosas Y van a venir Muchos artesanos De toda la república Créanlo Porque estamos Invitando A todos Los artesanos Agricultores Que participen A este evento Porque es abierto Para todos Aquí Este Santa Clara Los espera Con los abrazos Abiertos También quiero Que por favor Aprovechando Este También el medio De aquí De la compañera Pues también Un saludo Para todos Mis seguidores De California De Nevada De Florida De Nueva York Que siguen Siempre En nuestras redes Y que están Al pendiente De todo esto Pues si Este Les invitamos A todos ¿No? Y un saludo Donde quiere Que se encuentren A los seguidores De Rossi Barrientos Seguidores De El Sonido Andariego A los seguidores De Oasis De La Mixteca Que también Son muchos A todas Las personas Que Han apoyado Este proyecto Gracias a todos Muy bien Pues entonces Ya este Va a mencionar Algo La compañera Bueno este También complementando La pregunta Que nos hacía Aparte de eso Yo creo que Lo nuevo Y lo importante Aunque bueno No es tan nuevo Ya se ha estado Manejando Pero le hemos dado Más énfasis Es que se Esta feria Se realice Bajo el contexto De la refundación De la comunidad De Santa Clara Huitziltepec De hecho Estaríamos celebrando Este año El 487 aniversario De la refundación De Santa Clara Huitziltepec Aparte también Este pues El compañero Benny Este que hablamos O que ya hablaron Los este Aquí Rosauro También es un compañero Que le está dando Al 100% Él está trabajando También En la cuestión Cultural Sobre todo En la recuperación De los diferentes Platillos tradicionales Y para ese día También va A realizar La presentación De un libro Donde ha recuperado Las recetas De aquí De la comunidad Y de la región Yo creo que De lo nuevo Pues sería Eso Y pues este Yo creo que Se va a A poner bien Va a estar muy interesante En lo que a mí respecta Pues es darle énfasis En la cuestión cultural Como ya este Les había comentado Y pues este Ahorita estamos ya Este Dándole esa importancia De la refundación Y de la historia De nuestra comunidad De hecho Vamos a tener ahí Un stand especial Este Para En cuestión cultural Donde vamos a exhibir Algunos documentos Que hemos este Recuperado Desde los ayuntamientos Anteriores Y pues ahorita Aquí con el presi También le estamos Este dando duro Inclusive pues este Nos acaban ya De obsequiar En el periodo De él Ya lo recibió Él Un este Un códice Muy importante Que es el Códice Huitziltepec Ecatepec Que es el que Habla precisamente De nuestro pueblo De nuestro pueblo Hasta la región De Xochitlán Todos Santos Yo creo que de nuevo Pues eso es Lo que Lo que tenemos ¿Verdad? Que le estamos dando Énfasis a la cuestión Cultural Y pues eso es Lo que yo Este Me voy a permitir Mencionar Algunos Este Comentarios Que nos están Haciendo nuestros Seguidores Y dice Eliud Barrientos Saludos a mis primas Desde Las Vegas Entonces bueno Pues esto Quería dejar pasar Y dice Vanesa Abarth Saludos Por ahí Les respondieron Y también A Oasis De la Misteca A Dani Flores Y Alfredo Torres También Saludos Desde Veracruz Veracruz Bueno pues No sé si tengan Algo más Que comentar Sino para ya Dar Por terminado Esta rueda Pues yo creo que Este Vamos Este A ponerle Todo el entusiasmo Le estamos poniendo Todo el entusiasmo Con la finalidad De que pues Este Toda la región De hecho Como dijo Ya Rosauro Vienen de varios Estados vecinos De Oaxaca Morelos Hidalgo Este Estado de México Y pues este Queremos mostrar Lo que es Santa Clara Huitziltepec A través De sus productos De la pitajaya También se Se produce La pitaja Que ya terminó La temporada Sin embargo Pues ya les mostraron Aquí algunos productos Resultado de la pitaja Viene la época Ahorita ya Este También del choconoxcle Por eso De Lo que es este Pitaja y choconoxcle Y pues bueno No nada más eso Sino también Queremos mostrarle Pues lo Lo que tenemos Como es nuestra Iglesia Verdad Que data del siglo Diecisiete Y pues este Aquí poco a poco Irles dando a conocer Lo que Nosotros Somos aquí En Huitziltepec Muchísimas gracias Para terminar Rosauro Salud Bueno también Mencionarles O invitarlos A todas las chicas Que Practican El deporte Del básquetbol Que participen Este dieciséis De julio Habrá un torneo Relámpago Igual Dentro de este Marco De la feria Entonces para que Se hagan presentes La premiación Va a ser En efectivo Y las esperamos Ojalá puedan Participar Y pues este Les invitamos A que nos acompañen A dar un recorrido Queremos este Mostrarles este Los Nuestros murales Si de lo que es Cultura Aquí en Santa Clara Huitziltepec En unos momentos Vamos a trabajar Claro que si Pues muchísimas gracias A todos nuestros seguidores Así es como Vamos por terminar Esta rueda de prensa En cuanto A la feria De la Pitaya Pitajaya Aquí en Santa Clara Huitziltepec Este 16 y 17 de julio En esta explanada A nuestras espaldas Aquí en Frentito de la iglesia Que ustedes pueden ver En unos momentos más Vamos a estar Desplazando toda la Información sobre el Recorrido de los murales En donde nos están Invitando Yo soy su amiga Rosy Barrientos Hasta la próxima ¡Gracias!